¿Cuál es el día de hoy? Sí, Gálder, además de tu presencia en medio campo, que yo creo que ha sido clave, ¿qué otros factores han podido influir para que hoy hayamos visto esta cultural que poco tiene que ver con la cultural que veníamos viendo en lo que llevamos de temporada? Bueno, yo siempre he confiado en esta plantilla, creo que tenemos un grandísimo equipo con grandísimos jugadores y sí que es verdad que nos estaba costando poco, sobre todo el tema de la portilla cero. Cuando tú tienes la portilla cero es verdad que al final nosotros tenemos muchísimo potencial ahí arriba y hoy hemos metido tres goles y hemos pedido meter a otros dos o tres. Entonces yo creo que desde la solidaridad defensiva yo creo que el equipo ha estado bien, hemos defendido bien las acciones y cuando hemos tenido acierto arriba pues yo creo que se ha visto. Yo creo que el equipo ha hecho un gran partido, esperemos que esta sea la dinámica que buscamos y que el próximo domingo, el próximo viernes, perdón, podamos refrendarlo en el Oroño. Bueno, cuéntanos cómo te inventas ese gol. Bueno, pues no sé, es que es la jugada de hecho toda mi vida, la del tobillo, pasa que no lo habrán visto, pero no, pues he visto la acción clara, he visto que también Alberto estaba cerquita mía, que hoy también hemos jugado juntitos los dos para jugar más entre los dos y sabía que me iba a tirar la pared, entonces al final yo entro en carrera y entro en ventaja con los defensas y luego al final pues entre una cosa y otra pues he metido la punterita, así que para adentro y 3-0, para casa. Te hemos visto con ganas, con ansia de tener el balón en todo momento, desde que empezó el partido como diciendo, balones a mí, balones a mí. Bueno, es que estos partidos yo creo que es donde hay que ver la personalidad de los jugadores, estos partidos que son grandes, a todos nos gusta jugarlos y yo creo que estos partidos son los que me gusta jugar y los que me ponen a mí, entonces yo creo que desde el primer momento he querido el balón, me gusta tenerlo, creo que el equipo hoy está con mucha confianza con balón, quería hacer cosas, ha sido valiente y se ha visto en el campo, entonces ya no es cosa mía, yo creo que había jugadores en el campo que han querido el balón, que en todo momento se han ofrecido y cuando tú tienes más de una opción para dar el pase es mucho más fácil todo.